Gracias, gracias doctora Cévez por tomarnos la llamada Dinos por favor, ya hiciste una carta, la leímos muy atentamente Respecto a la posible desaparición del fondo del deporte de alto rendimiento, el FODEPAR General Alfredo, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos Y sobre todo ratificando un sentido de gratitud por incorporar el tema de hoy Precisamente a lo que se definirá en menos de 24 horas en la Cámara de Diputados En la votación que habrá en lo general y en lo particular de la extinción de 109 fideicomisos públicos Que es la iniciativa del Presidente de México para que el Congreso pudiera extinguir este tipo de fideicomisos Sin duda alguna hay que recapitular y que como bien lo señalaban El FODEPAR se ha significado en las últimas 22 décadas como un instrumento administrativo y jurídico Muy importante en beneficio de los atletas de alto rendimiento a nivel olímpico pero también paralímpico En estos últimos 20 años se han llevado a cabo 5 justas olímpicas y México ha podido obtener 27 preseas Pero también en el ámbito de los Juegos Olímpicos de la Juventud han pasado 3 ediciones México ha obtenido 34 medallas y en el ámbito de los Juegos Paralímpicos México ha obtenido en estas últimas 2 décadas 114 medallas Es decir, creo que es importante evaluar que veníamos de ser un país que ganaba una o dos medallas olímpicas A un país que ya tiene 5 en promedio No es lo que aspiramos como nación Pero sin duda alguna este fideicomiso o de par Ha coayuvado para mejorar las circunstancias No solo del deporte de alta competencia a nivel olímpico y paralímpico Sino también a nivel regional, continental y mundial Hoy por hoy, adicionalmente, Genaro, sabemos que el Jodepar es la fuente de recursos que otorga El beneficio económico vitalicio a medallistas olímpicos y paralímpicos Entonces está en juego evidentemente una circunstancia muy importante Porque quienes han ganado una o más medallas olímpicas Hoy en día, pues tienen que estar incorporados a este beneficio A través de la Ley General de Cultura Física y Deporte Y de su reglamento Entonces estamos a unas horas realmente De que pueda ser ratificado por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados La extinción de estos fideicomisos Si tú me preguntaras cuál es mi pronóstico A pesar de que hay una oposición importante Dentro del mundo del deporte, de esta comunidad deportiva También en la comunidad que atiende temas de cultura, de ciencia, de tecnología, del cine También hay una oposición importante por parte de la desaparición del Fondem No obstante, creo que políticamente es un asunto que está resuelto En términos de que serán extinguidos Y en este sentido tenemos que empezar a visualizar Darle la vuelta a la página Sobre todo porque el trámite legislativo conlleva De que una vez autorizado por el Pleno de la Cámara de Diputados Se ha trasladado a la Cámara de Senadores Y posteriormente, ya dictaminado Se publique en el Diario Oficial de la Federación El decreto por el cual se pudieran extinguir este tipo de fideicomisos Así es, este fideicomiso se creó en el año de 1988 Antes de los... 98 En 1998, ¿no? Ajá, sí Anteriormente el atleta sufría mucho para poder obtener recursos Salir a competir Salir inclusive a sus preparaciones Después de que se creó este fideicomiso El atleta ha sufrido menos Efectivamente y sobre todo Porque uno de los propósitos de Jodepar Inició siendo una participación mixta Es decir, del sector privado Y también del sector público Hoy en día ya solo son recursos públicos Emanados por el presupuesto de egresos de la Federación Y que son del orden de los 290 millones de pesos anuales Y el propósito fundamental es darle un sentido de oportunidad para que las becas Para que el tema del transporte de los deportistas De la alimentación De todo lo que corresponde a los implementos deportivos Equipamiento Pero sobre todo el pago de los equipos multidisciplinarios En donde hoy por hoy hay alrededor de 200 entrenadores de alto rendimiento Que son sufragados sus sueldos a través del Fodepar Entonces Genaro Alfredo Creo que si actualmente no está preparada la CONADE Administrativa ni jurídicamente para sustituir el Fodepar Tendrán que haber cambios sustanciales a la ley de estímulo Sobre todo al deporte y cultura física A su reglamento Para que se aprovisionen las reglas de operación que tenía el Fodepar Y las pueda absorber la CONADE Y es por eso que hacías alusión a este comunicado Que le mandamos al Secretario de Hacienda y Crédito Público Al Secretario de Educación Pública A fin de que haya un elemento preventivo y remedial Sobre la inminente extinción de este y de otros fideicomisos Y nosotros ubicamos que pudiera ser la Tesorería de la Federación De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El medio por el cual los deportistas pudieran seguir teniendo estos apoyos Entre tanto no se modifican las facultades de la CONADE Para hacer uso del presupuesto Y destinarlo con los idénticos propósitos que hoy tiene el Fodepar Yo puntualizaría lo expresado por el presidente Lo que abonan ustedes con mucho conocimiento de causa No solo a nivel periodístico sino también como conocedores Del medio del deporte y la cultura física en México Lo siguiente En primer lugar Creo que todos estamos de acuerdo En que tendrá que darse un combate a la corrupción En todos los niveles Y el deporte no puede ser la excepción Creo que la rendición de cuentas La transparentación de la aplicación de los recursos Es algo necesario en todos los ámbitos y en todos los niveles En segundo lugar Creo que también es importante subrayar Que fallan las personas pero no las instituciones El hecho de que haya la conducta de servidores públicos Desviendo recursos Y que tenga que ser observado por la Auditoría Superior de la Federación Por la Secretaría de la Función Pública Por el órgano interno de control Es un elemento que tiene que estar en relieve En donde se tienen que realizar Pues no solo las investigaciones Sino también las comprobaciones correspondientes En este ámbito sabemos que ya varios servidores públicos Han sido separados de sus responsabilidades en la CONADE Y que hay señalamientos muy importantes De un manejo inadecuado de los recursos de Fodepar Tercero Creo que tenemos que tener un sentido de realidad Y ante este razonamiento Por una vocación política Por una serie de razones Que tienen que ver con la actualidad de un nuevo régimen Va a ver la desaparición de estos fideicomisos Incluidos el de Fodepar Aquí es importante saber Qué va a ser el deporte Cómo va a poder resolverse esta circunstancia Por eso nosotros como medallistas olímpicos Y olímpicos mexicanos Las propuestas que estamos realizando En el sentido anterior Para que existiera el Fodepar Lo hicimos en parlamento abierto Con diputados, senadores Con medios de comunicación Creo que ese tema Está en los últimos cinco meses Total y absolutamente discutido Tan es así Que había el consenso De que sobreviviera Fodepar Posteriormente una decisión política Del presidente de México Involucra que el poder legislativo Tenga que ejercitar Una mayoría legislativa Para poder cancelar estos fideicomisos Y en ese estatus Que hoy estamos Analizando las ventajas Las ventajas Y las conductas irregulares De servidores públicos Por eso es importante Que hoy veamos De cara a lo que tiene que acontecer En las próximas semanas y meses Yo en lo particular Si me preocupa y ocupa mucho El que ya en el mes de septiembre No se hubiera entregado El reconocimiento económico vitalicio A medallistas olímpicos Y paralímpicos Hay que recordar Que este recurso Que se entrega Que consta de 13 mil pesos mensuales Por una medalla de oro 11 mil 500 Por una de plata Y 10 mil pesos Por una de bronce Son parte del sustento De la mayor parte De los medallistas olímpicos Y paralímpicos Sobre todo Aquellos Que tienen en su ingreso mensual Personal y familiar Este ya direccionado Este recurso Para su sobrevivencia Y para su dignidad Entonces estamos hablando De un derecho adquirido Que ya está en la ley Desde hace más de 15 años Que es este estímulo Económico vitalicio Estamos hablando Que es parte De la dignidad De la sobrevivencia De quienes han ganado Medallas olímpicas Y paralímpicas Y por otro lado Que se consagra Un derecho humano Del cual Al haber un derecho adquirido Se tendrá que actuar En consecuencia Por parte del Estado mexicano Y es ahí Donde es muy Muy trascendente Que se aborde Con periodistas Como ustedes La necesidad De darle viabilidad A través De algunas reservas Que se están presentando Este dictamen Y ojalá sean aceptadas Por el poder legislativo Esas reservas Que se han presentado Hablan de la ampliación Para la extinción Del fideicomiso Hablan que estamos A 296 días De los Juegos Olímpicos De Tokio En el 2021 Ya hablan fundamentalmente De que habrá que darle Los elementos jurídicos A la CONADE A través de su junta directiva Para que pueda entregar Estos recursos De manera directa Sin intermediarios A los actuales beneficiarios Del FODEPAR A los actuales beneficiarios Del FODEPAR A los actuales beneficiarios